Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisKava97 y hoy venimos con un video parecido al de ayer Si aún no lo has visto, bueno aquí te lo voy a dejar en la parte de arriba Hicimos un top 5, top de mejores smartphones del año 2016 Pero por menos de 100 dólares, o sea hay equipos bastante accesibles Con características muy buenas Hoy venimos con un top también, pero de los mejores productos de Xiaomi del año 2016 Ojo que bueno, pues no son solo smartphones, hay equipos de todo tipo que quiero que conozcas Así que bueno, realmente no hay mucho más que decir Vamos a comenzar con este video Y bueno amigos, comenzamos con este primer producto recomendado de la empresa Xiaomi El cual es el Mi R1D El cual viene a ser un router, así de sencillo amigos Esto nos va a permitir poder conectarlo vía Ethernet Y de esta manera bueno, obtener una mejor señal Wi-Fi Incluso podremos mejorar la velocidad Entonces por acá ya vemos toda la información, las características En resumen esto viene a ser un modem, pero con mejores características Muchas veces las compañías telefónicas nos dan un router, un modem Con bajas características, o sea no nos dan lo mejor de lo mejor Acá bueno, este viene a cubrir ya más necesidades En caso de que necesitemos más señal, más ancho de banda Este sería un router recomendado Tenemos por acá, como ya les decía, algunas de sus características Por acá tenemos en los detalles Tenemos por acá que cuenta con interfaces LAN, USB 2.0 y WAN también Tenemos en este caso conectividad tipo Ethernet y bueno, wireless O lo que viene a ser sin cables Por acá contamos con una velocidad de transmisión de 1167 megabits por segundo Tenemos más información amigos, las características del peso, tamaño, etc Tenemos acá imágenes de lo que viene a ser este dispositivo El Mi R1D La verdad es que está genial amigos Y si estás pensando en cambiar tu router Este viene a ser una excelente opción Así que te lo recomiendo muchísimo Su precio, como vimos en la parte de arriba Aquí tenemos 112 dólares con 27 centavos Así que espero que lo tengas en cuenta la próxima vez que quieras cambiar de router El segundo producto que quiero recomendarte es una TV Box Vamos a ver aquí Bueno, es muy sencilla Por acá nos ofrece las características El control, la verdad es que tiene un diseño muy muy padre Yo me quejo usualmente de los controles que incluyen en los TV Box Pero bueno, por acá tenemos un diseño bastante bastante bonito y elegante Si seguimos bajando nos vamos a encontrar con las características de este producto Tenemos por acá que contamos con una GPU Mali 450 Sistema operativo Android 5.0 Seguro, seguro Ya actualizan a 6.0 Porque Xiaomi no descuida ese apartado Contamos con una CPU Amlogic S905 Y ya tuvimos la oportunidad de probar una TV Box con este CPU Y la verdad es que nos da un comportamiento genial Tenemos que es Quad Core 1 GB de memoria RAM 4 GB de memoria interna Lo cual nos va a permitir descargar aplicaciones desde la Play Store Así que bueno, en todo esto la verdad es que nos va a ofrecer características muy muy buenas Obviamente tenemos también compatibilidad con dispositivos de la misma empresa Xiaomi Tenemos por acá que el control Que si queremos un mouse Que si queremos por acá unos auriculares Una bocina Un mando Etcétera La verdad es que está genial Porque ya eso nos ofrece esa garantía Que si ya tenemos más productos Xiaomi Pues vamos a poder tenerlos todos conectados Así que bueno, pues este es el Original Xiaomi 3 TV Box Espero que te haya gustado Te lo recomiendo muchísimo En tercer lugar Un producto que la verdad me gustó muchísimo Ya tuve la oportunidad de probarlo De ver la calidad que nos ofrece tanto en fotos como en video 4K Una resolución bastante buena Es la Gcam 2 La primera versión estuvo buena Pero esta estuvo genial Porque también ya nos incluye una pantalla Touch En la primera versión no contábamos con una pantalla Simplemente podríamos ver lo que estábamos grabando Por medio de una aplicación en nuestro smartphone Vía Wi-Fi Ahora ya contamos con una pantalla Touch Me pareció increíble Y la verdad es que quiero recomendárselas muchísimo El precio es de 200 dólares Por ahí tocando los 200 Pero bueno, está en promoción Así que me parece una compra muy muy buena Para iniciar el año Si quieres hacer videoblogs Si quieres grabar videos de aventura Cuando vas por ahí de viaje, etc Esta cámara es la indicada Y bueno, pues si ya quieres buscar otro dispositivo de este tipo Te va a salir un ojo de la cara No digo que sea malo comprar pues una GoPro por ejemplo Pero si quieres comenzar con algo O bueno, que te dé una calidad tremenda Y que sea de un precio pues bastante considerable La Gcam 2 puede ser la indicada amigo Así que bueno, te la recomiendo muchísimo No hay mucho que decir Te digo, ya la probé y me gustó bastante Así que espero que te guste Y también, bueno, te recuerdo Hay muchísimos reviews Esta cámara ya salió hace un tiempo Así que hay muchos, muchos videos Referente a este dispositivo Te invito a verlos para que puedas tener ya Una noción más clara de la calidad Que nos ofrece este producto Llegamos con este producto Que la verdad me pareció bastante interesante Muy curioso Es una Xiaomi 5 en 1 Viene a ser un Smart Home Security Esto nos va a ayudar por ejemplo Para poner un dispositivo Que en la puerta por ejemplo Y cuando se abra Cuando alguien intente abrirla Eso nos va a notificar Mediante nuestro smartphone Que está pasando por ahí Que alguien se está intentando meter a nuestra casa Etcétera También por ejemplo Podremos colocarlo Que en la ventana También si queremos colocarlo A un lado de nuestra cama Veremos por acá Todo lo vamos a tener Muy muy bien supervisado Por medio de notificaciones Desde nuestro smartphone Así que me parece Un producto Bueno, 5 productos en uno Muy muy padre Te lo recomiendo muchísimo Me llamó mucho la atención No lo conocía Me puse a investigar Y la verdad es que cumple Con lo que ofrece Y he visto muy muy buenos comentarios Al respecto Su precio es de 59.99 dólares Considero que lo vale muchísimo Ya que cuando se trata de seguridad Para nuestra familia O para nosotros mismos Considero que el precio Es lo de menos Pero aquí tenemos Uno Un precio bastante Bastante cómodo Así que te lo recomiendo muchísimo En la quinta posición Tenemos estos auriculares Bluetooth Que me gustaron también bastante Vamos a ver Por acá tenemos Algunas de sus especificaciones Como por ejemplo Que tiene Entrada micro USB Para cargar este dispositivo Tenemos una impedancia De 32 ohms La música puede llegar A durar continua Hasta 7 horas Lo cual es Es un tiempo Muy muy positivo Y en stand-by Puede durar el dispositivo Hasta 280 horas Tenemos más características De este producto Pero bueno En sí Es un dispositivo Que nos va a ayudar muchísimo Cuando queramos salir A hacer ejercicio O simplemente Que ya se hemos cansado De que nos cuelguen En el pecho Esos cables Esos cables tan molestos De los auriculares Bueno Normales ¿No? Tenemos también Que son resistentes Al agua Si tú sales a correr Y comienza a llover No te vas a preocupar Porque no les va a pasar Absolutamente nada Si estás buscando Unos auriculares Bluetooth Para ya deshacerte De los cables Estos son una Excelente recomendación Y llegamos Con el penúltimo Artículo recomendado De Xiaomi El cual es una cámara Que nos va a permitir Monitorear Ya sea una habitación El garage De nuestra casa Por las noches Tal vez cuando salgamos De vacaciones Cuando salgamos Simplemente de nuestra casa O si tenemos Por ejemplo Algún hijo Que queramos estar Checando en las noches Que sea un bebé Bueno Eso va a funcionar De maravilla Calidad 1080px Lo puedes ver Directamente De tu dispositivo Como te digo Xiaomi ya está tratando De hacer todo esto Muy muy sencillo Para el usuario Porque bueno Ya no quieren Que estés Utilizando un producto Y tengas que pasar Por cosas Muy 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 enredadas Para poder conseguir Compatibilidad Bueno ya todo esto Te lo deja Al alcance de la mano Todos sus dispositivos Ves por aquí Ya te permite Conectarlo con tu smartphone Simplemente con una aplicación Es muy muy parecido A lo que lleva tiempo Haciendo Apple Pero bueno Por acá tenemos Esto que ya nos ofrece La facilidad De poder conectar Todos nuestros equipos En uno solo Para tener todo Al alcance de la mano Entonces Este producto La verdad es que está Muy muy bueno Como te digo Si quieres monitorear Si quieres estar supervisando Tu casa A las 24 horas O si tienes Un hijo pequeño Que quieras checar Al momento Que se vaya a dormir 24 dólares Con 69 centavos Un precio accesible Como te digo Cuando se trata De seguridad Esto es lo de menos Así que te lo recomiendo Muchísimo amigos 1080 píxeles Wi-Fi Y puedes escanear O monitorear Todo esto Directamente Desde tu smartphone Y llegamos Con el último producto De este top La Xiaomi Air 13 Una laptop Muy muy buena Quiero decir Increíble Características Bastante Bastante Positivas Y bueno Por acá nos vamos a encontrar Un precio De 739.99 dólares Eso ya tiene un descuento Pero aparte Te voy a dejar un código En la descripción Si quieres realizar una compra Te hace un descuento De como unos 3 4 dólares Es poco Pero bueno Se agradece amigos Entonces Vamos a pasar a ver Algunas de sus características Por acá abajo Nos encontramos Con que cuenta Con Windows 10 Tenemos bueno Un procesador Intel Viene a ser el i5 6200U Viene a trabajar A 2.3 GHz Dual Core Tenemos también por acá 3 MB de caché En cuanto a las gráficas Nos encontramos Con una GeForce GT940MX Unas gráficas Bastante buenas En cuanto a gráficos Tenemos 1 GB Tenemos por acá 8 GB de memoria RAM DDR4 Si seguimos bajando Contamos con un disco duro De estado sólido De 256 GB Y bueno Realmente es que Nos ofrece características Bastante Bastante buenas Es una laptop Increíble amigos Por eso quería Recomendárselos Y bueno Ahora que está en promoción Más aparte El cupón Que como ya les menciono Puede ser poquito Pero se agradece bastante Se los dejo aquí debajo En la descripción Al igual que todos los enlaces De los productos Que mencionamos En este video Espero que les haya gustado Esta Xiaomi La Air 13 Y bueno amigos Pues ahí está el top De mejores productos De la empresa Xiaomi Del año 2016 Me gustaría muchísimo amigos Que aquí debajo En los comentarios Me hagan saber Cuáles fueron sus favoritos O cuáles realmente comprarían Por mi parte Yo me quedo con la Gcam 2 Esa cámara Bueno Desde que salió Me gustó muchísimo Ya tuve la oportunidad De probarla De ver la calidad Etcétera Pero no la tengo Como un equipo propio Así que me encantaría Comprarla El segundo producto Que compraría Sin duda alguna Es el Xiaomi 5 en 1 Esos dispositivos De seguridad Para el hogar De verdad es que está Muy muy padre El concepto Me llamó mucho la atención Y bueno Por ahí ya Ya a controlar Ah bueno Entraron por la puerta Vamos a ver Que está pasando ¿No? Que me están hablando Que me están contando Así que bueno amigos Espero que les haya gustado El video Ya saben que me pueden Apoyar muchísimo Con su like Y compartiendo este video Por sus redes sociales De mi parte Ha sido todo Nos vemos en la próxima Evolución Chao